Bueno, gracias doctor Otero, de verdad agradecemos a Abo por darle la oportunidad de estos espacios de educación médica continuada. ¿Por qué es importante una buena preparación de colon? Bueno, esta imagen no es muy agradable, especialmente para esta hora de almuerzo. Espero no me vayan a regañar. Observen cómo estamos aquí en el ciego y desafortunadamente este paciente tiene restos de materia fecal, pero pongámonos la mano en el corazón que todos vemos este ciego, aquí está su válvula y lo secal, y muchos decimos, no, esto aquí no hay nada, todo está muy bien. Salimos y le decimos a nuestro paciente, señor, su colonoscopia es totalmente normal. Si nos adherimos a las guías, en teoría el paciente, si es una colonoscopia de tamización, se iría a tres o cinco años para su segunda colonoscopia de acuerdo a las diferentes guías. Observen cómo acá se identifica claramente la válvula y lo secal, se llega hasta aquí, se identifica el ciego adecuadamente y pues hay unos restos de materia fecal aquí. Sería un Boston 1 para el colon derecho. Pero miren lo que pasa aquí, observen cómo está la materia fecal, exploramos, evaluamos y nos damos cuenta que el paciente en la parte superior del colon tiene un pequeño detalle, que si no lo hubiéramos lavado adecuadamente y observado la mucosa, esto es una cronoscopia que grabé hace cinco o seis días, se nos hubiera escapado de esta lesión, una lesión de extensión lateral, justo al frente de la válvula iliosecal, la cual si nos acercamos más y la detallamos mejor y le hacemos MBI y le aumentamos su resolución, vemos que es una lesión que incluso tiene una depresión en su centro, lo cual es compatible con un cáncer de colon temprano. Yo creo que esto es lo que justifica de que en verdad tengamos una buena preparación. Si a este paciente yo salgo y le digo, su colonoscopia salió bien, él se va a despreocupar y en cinco años se hará la otra colonoscopia y probablemente antes de tres años, es decir, el cáncer de colon de intervalo será su pesadilla y probablemente su muerte. Y el cáncer de colon es una realidad en nuestro medio y en el mundo. Observe las cifras oficiales del GLOCA en 2012, cómo el cáncer de colon tiene una incidencia y una mortalidad que es la cuarta causa en hombres y la tercera en mujeres después del cáncer de seno y el cáncer de cervix. Todos los estudios están de acuerdo en informar que la tamización en el cáncer de colon es costo efectiva. Se considera que tiene un riesgo en la población en general de 5 al 6 por ciento y lo más importante es esto. Observe que si yo encuentro un cáncer de colon en estado avanzado a 5 años, sólo están vivos 7 por ciento de las personas, pero si lo cogemos como cogimos este caso de este paciente, los pacientes a los 5 años, el 92 por ciento están vivos y podemos considerar en teoría que es una enfermedad, digo, entre comillas, benigna, es decir, que es totalmente curable y prevenible en más del 90 por ciento de los casos. Entonces, la colonoscopia es el mejor examen para detección temprana del cáncer y no sólo del cáncer de colon, sino las enfermedades que vamos a ver inflamatorias del colon y del ilion terminal. Pero su seguridad y eficacia va a depender de una muy buena preparación. Esta tabla no es muy académica, pero son todas las indicaciones que tiene la colonoscopia hoy en día. Esto es lo que se llama la pertinencia, saber si sí o no es adecuada la indicación. En un estudio que hicimos con el doctor Otero ya hace casi 10 años, observen que la pertinencia de la colonoscopia en nuestro medio es muy mala, es sólo alrededor del 50 por ciento. Este paciente, su médico le daba tratamiento continuamente para hemorroides y a pesar de que tenía 54 años, no le hacían una colonoscopia hasta que hace un sangrado masivo y nos encontramos con que tiene una gran masa en el colon derecho que le estaba produciendo pues obviamente su sangrado y que tenía un cáncer de colon confirmado por la biopsia. La colonoscopia no sólo es útil, como les digo, para el cáncer de colon, sino para la enfermedad inflamatoria intestinal. Este es un caso de nuestros pacientes que tiene una colitis típica izquierda, ya es el ángulo esplénico, el transverso está totalmente sano, pero miren cómo el colon izquierdo, aunque no hay masa, la mucosa se ve dematizada, erosionada y con micro ulceraciones. Si no tenemos una buena preparación, no vamos a identificar adecuadamente qué es lo que tiene el paciente o hasta dónde tiene la extensión de su lesión. Este es un caso ya de pancolitis ulcerativa. Lo que hice traer es para que observen cómo la preparación adecuada también es muy importante en ellos porque hay veces la fibrina y los detritos que ocasiona su enfermedad como tal, se pueden confundir con mala preparación si no se hace de manera adecuada. Otros casos más raros en nuestro medio, como son la enfermedad de Crohn, la presencia de estas pequeñas úlceras aptoides, si no se utiliza el medicamento adecuado, se pueden confundir con la preparación que fue por el medicamento y no fue por la enfermedad. Esta guía reciente, no sé por qué no se lea referencia, del 2017, publicada hace dos o tres meses, nos muestra el panorama global de la calidad de la preparación, de la colonoscopia, perdón. Observen cómo es muy importante hacer una buena colonoscopia y esa buena colonoscopia involucra fases antes del procedimiento, fases que son dentro del procedimiento y fases después del procedimiento. La fase antes del procedimiento que domina es una adecuada preparación del colon, la cual debe ser superior al 90% en general y si es específicamente para tamización superior al 95%, pero dentro de estos parámetros de calidad está involucrado muy importante la tasa de intubación del ciego, la tasa de detección de adenoma y la adherencia apropiada a los patrones de seguimiento. Pero de todas esas seis, siete parámetros que se ven involucrados, el más importante es este. Si no tenemos una buena preparación, olvídense de la calidad en la colonoscopia. Quiero resaltar de estas guías tres puntos fundamentales. Una buena preparación involucra una tasa de detección de adenomas adecuada, una adecuada intubación del ciego, es decir, llegar hasta el ciego y adherirnos a las diferentes guías de seguimiento de los pacientes. Como ustedes saben, la tasa de detección de adenomas se refiere a detectar uno o más adenomas o por lo menos un adenoma en la colonoscopia y en promedio debemos detectar en el 25% de nuestras colonoscopias un adenoma. Es mayor en hombres, es decir, un 30% y ligeramente inferior en mujeres, es decir, el 20%. Observen cómo si yo tengo una tasa de detección que aumenta cada vez 1%, otro por ciento, por cada 1% que aumente, disminuye en un 3% el riesgo de que este paciente vaya a tener cáncer de colon en dos o tres años. Existe otro dato adicional que se trata de manejar recientemente que se llama la tasa de detección de adenomas plus o la tasa global de detección de pólipos, que es la que más me gusta a mí. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un colonoscopia lo que tiene que uno buscar es que hayan pólipos, que ubiquemos que el paciente no tiene un pólipo, después el patólogo dirá si se trata de un pólipo tipo adenomatoso, si se trata de un pólipo cerrato, si se trata de un pólipo hiperplásico. Pero como endoscopista mi reto es que no se me escape ningún tipo de lesiones. ¿Cómo mejorar la tasa de detección de adenomas? Pues mejorando la preparación pero también mejorando la técnica de endoscopia. Estamos de acuerdo que muchas veces cuando el paciente no tiene una buena preparación pues tenemos que adaptarnos a esa circunstancia y cambiarlo de posición y estar seguros que el área que no vimos cuando insertamos el colonoscopio la vamos a ver cuando lo saquemos porque le cambiamos la posición del lago fecal. Se han hecho estudios que comparan específicamente en colon derecho si es superior a hacer retrovisión en el colon derecho o si es superior a hacer una doble inspección del colon derecho. Es decir, llegar hasta el ángulo hepático y volver a llegar hasta la válvula ilocecal. Sabemos que esto es igual y esto es lo que se recomienda entonces porque la retrovisión puede ser un poquito más riesgosa. Es llegar nuevamente al ángulo hepático y devolverse nuevamente a la válvula ilocecal. Esto ha hecho que la tasa de detección de polígicos específicamente en colon derecho aumente un 15 o un 20%. También se ha encontrado que múltiples estudios han mostrado que si le colocamos cromoendoscopia con índigo carmín aumenta también la tasa de detección y curiosamente no aumenta cuando le colocamos la cromoendoscopia ya sea FAIS o MBI. Es mejor el índigo carmín específicamente para esta indicación. Nuevos accesorios que se han intentado o que se están utilizando para aumentar la detección de los pólipos como el CAP, el Endocud, un reciente metaanálisis mostró cómo colocarle este dispositivo que ustedes saben que son como una especie de punticas en el extremo distal del colon aumenta la tasa de detección del pólipos hasta un 15 o un 20% porque podemos retraer los pliegues que muchas veces se nos esconden en la colonoscopia. Ustedes saben que hay un dispositivo que se llama el tercer ojo que se mete por el canal de trabajo y hace una retrovisión y nos permite ver válvulas, pliegues que están escondidos. También aumenta la tasa de detección pero desafortunadamente aumenta excesivamente los costos para el paciente. El otro aspecto muy importante es la intubación del ciego. Debe ser más del 95% cuando nosotros estamos haciendo un estudio por tamización. Debemos pasar la válvula del liosecal y la guía nos dice que debemos tomar una foto del ciego y esas fotos deben aparecer en el reporte del paciente por cuestiones médico-legales. Pero yo creo que se debe imponer que no solo le tomemos la foto al ciego sino que le tomemos la foto al orificio apendicular porque muchas veces sobre todo cuando estamos en formación llegamos al ciego y dijo Sí, ese es el ciego, miren las válvulas están corriendo ahí tiene la válvula iliosecal y chao, hoy tomamos foto. Pero muchas lesiones pueden estar alrededor del orificio apendicular sobre todo las lesiones planas. También yo le recomiendo a mis residentes que por lo menos los primeros 100 casos en su curva de aprendizaje canulen el ilion para cuando tenga la indicación tengan mayor destreza. En cuanto al tiempo de retiro que es muy famoso es mínimo de 6 minutos. Múltiples estudios han mostrado que la tasa de detección de adenomas aumenta 3.6% por cada minuto adicional a los 6 minutos hasta llegar a un tope de 9 minutos que debería ser el estándar ya no 6 sino 9 minutos. Pero pues no nos engañemos que nosotros vemos múltiples informes de colonoscopia en múltiples servicios donde programan 30 y 40 colonoscopias en 3 o 4 horas o en una jornada y ponen en los parámetros siempre como repetición o copy paste 6 minutos de retirada y eso deja mucho que desear. El tiempo de retirada ya este es el estudio clásico que nos mostró como los pacientes que tenían o los médicos que se tardaban más de 6 minutos tenían una tasa de detección de adenoma mucho mayor y una tasa de lesiones de neoplasias avanzadas también mucho mayor que los que se demoraban menos de 6 minutos. La idea es elevarlo a 9 minutos y cambiar de 2 a 3 minutos en el colon derecho colon transverso y en el colon izquierdo. Muy bien. ¿Qué nos afecta a una mala preparación? Una mala preparación hace que el examen sea incompleto lo cual impacta severamente los indicadores de calidad todos los indicadores hace que aumente el procedimiento hace que el anestesiólogo tenga que tener más sedación porque empieza a moversenos el paciente y ya el Propofol no le está funcionando porque el médico se estaba morando 15, 20 minutos lavando esa materia fecal. Hace que hayan más complicaciones porque la materia fecal puede tapar divertículos y podemos perforar inadvertidamente. Esto nos va a obligar a suspender el procedimiento y nos va a obligar que al paciente no le digamos repítase la colonoscopia en 5 años sino tenga que repetírsela en 3 o 4 meses. Se considera que un servicio de colonoscopia o de gastroenterología debe tener menos del 15% de sus pacientes con una preparación inadecuada para que cumpla los estándares de calidad. Por su parte o contrario la buena preparación mejora significativamente la tasa de detección de pólipos nos ayuda a prevenir el cáncer especialmente el cáncer de colon derecho que es donde más se escapan las lesiones reduce la necesidad de repetir el procedimiento y aumenta la tasa o la capacidad de detectar pólipos que deben ser los pólipos que son mayores a 5 milímetros los que más nos preocupan. Estos son ejemplos de la vía redal perdón por el almuerzo otra vez pero este es el colon derecho observen cómo es el colon derecho su válvula iliosecal y observen cómo la materia fecal si el paciente tiene una lesión aquí pues obviamente no la vamos a ver y probablemente este paciente se va a ir con un cáncer de colon o estas lesiones que son imperceptibles si uno no las detalla o se acerca mejor que son adenomas pequeños pero que pueden llevar al cáncer de colon o aquí observen bien esta lesión no sé si se ve bien allá pero lo que quiero resaltarle es que una buena preparación nos permite detectar lesiones muy pequeñas estos son otros ejemplos lesiones muy pequeñas pero un colon excelentemente bien preparado otro aspecto muy importante es involucrar a nuestros pacientes en la preparación es decir hacer una buena educación este es un metanálisis reciente publicado hace unos tres hace unos seis meses el cual muestra cómo es importante educar a la paciente es un metanálisis que nos muestra que los pacientes que fueron educados previamente para su colonoscopia aumentó un 30% la calidad de la preparación con respecto a los pacientes que no se les informó o no se les hizo una buena educación entonces en la preparación de colonoscopias hay múltiples preguntas que vienen nuevamente de nuestro paciente y del médico el paciente se pregunta por qué me debo preparar si yo diré cuatro o cinco días sin comer debo tener ese colon limpio se pregunta cuál debería ser entonces la dieta y nos hacen muchas trampas se preguntan qué se toma qué medicamento adicional al que le da o qué puede comer dónde está el baño si esto le va a doler o no si se la van a hacer sin sedación o con sedación y obviamente todo lo que te da el médico también se hace muchas preguntas ante el reto de la preparación cómo preparo este paciente qué sustancia uso le doy una dosis completa o una dosis dividida le doy una dosis alta le formulo fosfatos le formulo polietilén glicol qué hago en situaciones clínicas especiales y eso es lo que vamos a tratar de aclarar y yo quiero que todos nos quedo este mensaje de esta conferencia y es esto que el médico se pregunte cómo preparo al paciente vemos en nuestro medio desafortunadamente que esa labor en los mejores casos se le deja a la enfermera y en la gran mayoría de los casos se le deja a la secretaria el médico simplemente ordena su colonoscopia y con la capacidad que tenemos de mandar decimos simplemente prepárenlo pero no nos involucramos en ello una preparación ideal debe tener estas tres cosas ser eficaz ser segura y ser muy bien tolerada por el paciente además para nuestro medio yo creo que deben tener dos factores importantes que sea de bajo volumen y que también sea económica y que el paciente la pueda apagar cuáles son los factores asociados a una mala preparación los factores asociados a una mala preparación dependen dependen de esto no cambia perdón dependen o están relacionados con el paciente los pacientes que tuvieron una preparación antes mala se van a volver a preparar mal entonces tenemos que hacer muchísimo énfasis en eso también los pacientes que toman múltiples medicamentos especialmente opoides tienen estreñimiento y van a tener mala preparación los pacientes como vamos a ver en un estudio mayor de 75 años pongámosle atención en ellos porque ellos se van a preparar más se van a preparar mal si la paciente joven el hombre se prepara peor que la mujer yo creo que la mujer por el pudor trata de llegar mejor preparada al examen del médico entonces pilas con nosotros que somos los que más mal nos preparamos pacientes que tienen índices de masa corporal superior a 28 30 son los obesos se preparan peor los diabéticos y los pacientes que tienen alguna enfermedad neurológica este artículo me pareció interesante y se llama cómo preparar los pacientes difíciles de preparar y básicamente ponen estos grupos los pacientes que tienen historia de una recepción del colon parcial se van a llegar mal preparados y pues aquí no lo dice pero en nuestra experiencia vemos que tenemos que tener en cuenta ese factor saber qué tipo de colonoscopia tiene ese paciente para poderlo orientar a la preparación es diferente una colonoscopia en asa es diferente una colonoscopia tipo harman es diferente una fístula mucosa muchas veces el que quiere el cirujano nos manda las indicaciones porque quiere cerrar esa colonoscopia y solo le hacemos la parte anterógrada pero no le hacemos la parte retrógrada porque el paciente se tomó oralmente el medicamento y no se puso un enema los pacientes que tienen diabetes melitos o que tienen constipación probablemente hay que ayudarles el día antes de la preparación aquí dice que dos días darles bisacodilo o algún laxante para ayudarle junto con el régimen los pacientes que tienen enfermedad renal crónica ya vamos a ver debemos evitar sustancias hipertónicas y los pacientes que tuvieron mala preparación en cuanto a los pacientes hospitalizados todos que trabajan en los hospitales están de acuerdo conmigo que los pacientes que vienen de la casa vienen muy bien preparados o comparados con los que están hospitalizados y uno dice pero como así si estuvo hospitalizado y con la enfermera realmente este estudio nos muestra que definitivamente eso pasa y muestra que el único factor predictivo fue la edad los pacientes mayores de 75 años hospitalizados pongamos una enfermera o recomendémosle a la jefe de que esté más que tengan mayor atención porque van a llegar mal preparado a nuestro consultorio el otro factor son los relacionados con el procedimiento ya el doctor William va a mostrar esto pero un momento erróneo en la toma del medicamento o un tiempo de espera exagerado en la preparación hasta que el médico lo pasa a la colonoscopia va a hacer que el paciente esté mal preparado porque el kilo va a llegar a la válvula iliocecal y va a impactar la mucosa del colon y no lo va a dejar preparar son pacientes que le programamos la cita a las 9 de la mañana pero pasamos a las 3 o a las 4 de la tarde por la jornada tengamos en cuenta que van a llegar mal preparados una pregunta muy recurrente es cuál es la dieta del paciente usualmente debe ser una dieta líquida clara pero no debe no lo debemos poner a aguantar hambre tantos días en un estudio que hicimos también hace alrededor de 10 años mostramos cómo una dieta de sólo 12 horas es igual a una dieta de 24 horas yo me acuerdo cuando nosotros empezamos hace 15 años o 17 a trabajar en gastroenterología los pacientes se dejaban hasta 3 y 4 días sin comer este estudio nos mostró que sólo 12 horas es decir el paciente el día anterior puede almorzar muy bien y la preparación no se afecta pero sí mejora la calidad de vida en este trabajo reciente de hace un año sobre la dieta blanca blanca muestra cómo muchos pacientes pueden consumir alimentos como el pollo sin la piel la leche deslactosada es decir alimentos de características blancas sin necesidad de afectar severamente la preparación pero sí mejorándole su calidad de vida porque no aguantan tanta hambre existen 4 grupos grandes de medicamentos disponibles son los medicamentos isosmóticos los hiposmóticos los hiperosmóticos entre ellos el sulfato de sodio los fosfatos y las combinaciones el otro aspecto importante de la charla es cuando debemos hacer una buena preparación una buena preparación no sólo la vamos a hacer para colonoscopia acuérdense que la colonoscopia aunque se usa cada vez menos sigue siendo formulada por los médicos y debemos recomendar como gastroenterólogos una buena preparación la cápsula del colon la colonoscopia virtual son exámenes en los cuales también debe tener una excelente preparación de colon el paciente no sólo en la colonoscopia necesitamos de manera adecuada tener un colon preparado y poder tener estas imágenes en las cuales vamos rápidamente lavando y en menos de 3 o 4 minutos podemos llegar al ciego sin que sea una competencia sino al retirarla pero esto nos lo da es una buena preparación del colon en el colon por enema como les digo cada vez se usa menos pero aún se formula en ciertas circunstancias que no son del caso y una indicación muy importante me parece a mí es los pacientes con la cápsula de colon ya todos conocemos el estudio clásico del doctor Rez utilizando cápsula endoscópica en la tamización del colon y yo creo que en un futuro este examen se va a imponer porque pues es más fácil para el paciente obviamente es muy costoso todavía para recomendarlo en nuestro medio pero usted debe tener un colon muy bien preparado para poder obtener unas muy buenas imágenes que le permitan ver todas las lesiones que tiene el paciente no creo que se nos vaya a acabar el trabajo sino que creo que nos van a llegar más polipectomías y resecciones mucosas también es importante en la colonoscopia virtual como ustedes saben aunque no es un método que se haya impuesto en mucho en nuestro medio creo que por las razones de los TAD y las reconstrucciones el radiólogo necesita una buena preparación para no confundir estos pequeños pólipos con la mala preparación o con la materia pecal otro aspecto es cuando preparan los pacientes es los pacientes en situaciones especiales entonces tenemos que tener en cuenta el paciente que tiene o que sospechamos una enfermedad inflamatoria intestinal el paciente adulto mayor el paciente diabético o los que tienen cualquier trastorno que les haga retener líquidos los pacientes con sangrados digestivos bajos y los niños los pacientes que tienen colitis ulterativa como este caso reciente necesitamos también elegir adecuadamente el medicamento sustancias para preparar como las hipertónicas como los fosfatos o los sulfatos no se deben utilizar en ellos que sospechamos enfermedad inflamatoria intestinal porque pueden producir pequeñas aptas que pueden ser manifestaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal incipientes y nos pueden llevar a una confusión en el adulto mayor tenemos que tener en cuenta varios factores primero que por solo el hecho de ser adulto mayor mayor de 75 años cuando uno envejece cada vez corre mal la edad pero yo creo que son los superiores a 75 la pobre preparación se documenta casi hasta un 20% y además existe mayor toxicidad renal en ellos por diferentes medicamentos como los fosfatos o los sulfatos y tenemos que tener en cuenta en ellos que probablemente debemos evitar estos medicamentos por el daño renal si los vamos a usar que no es una contraindicación absoluta deberíamos medirle una creatinina antes del procedimiento y si es normal usarlos y controlarlos después de la preparación en ellos la primera elección sería utilizar polietilenglicol pero a muy bajas dosis en los pacientes diabéticos tienen varias constituciones primero por su hecho de ser diabético van a estar mal preparados o tienen riesgo de una mala preparación además se han demostrado que si a la diabetes se le agrega una mayor edad o un mal control de su diabetes va a tener también más riesgo de mala preparación estos pacientes probablemente debemos utilizar medicamentos con bajos volúmenes y ser más estrictos en sus recomendaciones todos los pacientes en globalmente que tienen alteraciones hidroelectrolíticas o que tienen compromiso de alguna forma renal debemos evitar los que tengan fosfatos porque pueden producir hiperfosfatemia en cuanto a los que tienen medicamentos que tienen sulfatos debemos también ser cuidadosos porque podemos tener una carga excesiva de líquidos o retención y de ahí estos se pueden utilizar pero se debería medir la creatinina en los niños es una población especial y tenemos que tener en cuenta que no hay estudios claros de que medicamentos debemos usar pero tenemos que tener en cuenta que en ellos si está indicada una colonoscopia es simplemente para ver si tiene una lesión estructural pero macroscópica en ellos no vamos a tamizar pólipos entonces no necesitamos que tenga una preparación excelente por lo cual le podemos dar el polietilén glicol pero sin electrolitos y dárselos a una dosis de 2 gramos por kilo este polietilén glicol sin electrolitos usted sabe que es lo que le cambian a los pacientes en las farmacias y se lo cambian por el polietilén glicol con electrolitos el cual si no sirve para preparar en los adultos finalmente como medir una buena preparación existen múltiples escalas de preparación del colon pero todas las guías tanto las del 2014 de los coloprotólogos la del 2015 de los endoscopistas y la reciente que les comentaba de la Sociedad Europea de Gastroenterología están de acuerdo en recomendar que la escala de Boston sea nuestra escala ideal y que todos estemos de acuerdo en que la utilicemos para que se convierta como un lenguaje común simplemente quiero mostrarles o recordársela ya toda la colón la preparación va de 0 a 3 y vamos a coger los tres segmentos que son el colon izquierdo el colon transverso y el colon derecho y vamos a hacer una puntuación que va de 0 a 9 un estudio reciente publicado en Gastrointestinal Endoscopy esto no está cambiando nos muestra como la escala de Boston pudo predecir la tasa de neoplasias perdidas en los pacientes que fueron que fueron no, ya vamos a acabar que fueron mal preparados comparado con los que tuvieron una preparación adecuada lo cual nos da idea de lo interesante que es esta escala finalmente quiero recomendarles a los que estén de acuerdo yo les doy el IN un formulario que se hizo con una industria farmacéutica en el cual en línea podemos colocar todos los indicadores de calidad de colonoscopia cada vez que hagamos una colonoscopia y podemos ponerla si se demoró el doctor pero en esto no mintamos si se demoró menos de 6 minutos o si demoró más de 6 minutos cuál fue el resultado si fuese dado o no al paciente y en el mismo en línea y en estado en tiempo real podemos traer las estadísticas y podemos hablar un lenguaje común en toda Colombia entonces para concluir doctor Otero siguiéndome al tiempo la colonoscopia es una herramienta fundamental para la detección de todas las enfermedades de colon y especialmente para asegurarle a un paciente de que no tiene cáncer de colon y que este puede quedar tranquilo pero para eso es fundamental una muy buena preparación la cual debe involucrar al médico y al paciente no a la secretaria y al paciente y debemos involucrar al paciente educándolo adecuadamente y tratar de que hablemos los médicos o los gastroenterólogos un lenguaje común a través de la escala de Bostro muchísimas gracias aplausos aplausos y y y ¡Gracias!